¿Qué es el cambio climático? 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 El cambio climático fue impulsado desde el PNUD con la formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático, conocido como PRIC, para Bogotá y Cundinamarca, que se ahora está extendiendo para la totalidad del territorio de rape central. El enfoque de esta iniciativa de PRIC obtuvo resultados muy importantes ayudando a los gobiernos regionales y locales para impulsar el desarrollo territorial y regional desde una perspectiva de sostenibilidad. Se fortalecieron las capacidades de autoridades subnacionales para integrar el cambio climático en la planificación de desarrollo. Importantemente, se logró desarrollar estratégicas a cambio climático y planes de acción integrados para soportar diferentes coordinaciones en cambio climático y en la temática de cambio climático. Se identificaron medidas de mitigación y adaptación concretas que promovieran la sostenibilidad a largo plazo y reducción de pobreza. Desde la evidencia de los diferentes países donde estamos trabajando, vemos una conexión muy cercana entre las implicaciones de cambio climático y las personas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad en los países donde trabajamos. Por esta razón, tenemos que enfocar los esfuerzos desde una perspectiva interinstitucional para combatir esta temática tan importante para el desarrollo. Tal vez el resultado más importante que se logró en la experiencia de PRIC en caso de Bogotá y Cundinamarca fue la conformación de una plataforma interinstitucional estratégica con la importante participación de Instituto de Hidrología, Metrología y Estudios Ambientales de Colombia, del Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca, entre otras instituciones que se integraron al proceso. Sabemos que se puede combatir cambio climático solamente uniendo esfuerzos institucionales. En este momento, consideramos que existe una gran oportunidad de articular esfuerzos y recursos de iniciativas a nivel nacional como las estrategias de desarrollo de bajo carbono, los nodos territoriales y sectoriales de cambio climático y la tercera comunicación nacional de cambio climático, las cuales avanzan hacia una territorialización de sus acciones y productos. Desde el PNUD valoramos altamente los esfuerzos de articulación interinstitucional entre gobiernos subnacionales en la implementación de una figura única en el país concebida para adelantar procesos de integración y planeación territorial para el desarrollo, como es la región administrativa de planeación especial RAPE, construida por los gobiernos de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y el Distrito Capital. Es fundamental que en estos procesos vayamos articulando y de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades del orden nacional como el IDEAMEN, con quien trabajamos en varias iniciativas cuyo conocimiento y aporte es una garantía de éxito. Agradecemos de manera especial al director de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente que está hoy presente. La RAPE central es una figura administrativa que se posiciona como una apuesta de desarrollo territorial sostenible y con una proyección a nivel internacional planeando una agenda de integración en temas claves de desarrollo para esta región. Nuevamente, felicitaciones por esta visión e iniciativa innovadora de combatir cambios de manera articulada desde los territorios. Como varios de los expertos que trabajan con nosotros en Naciones Unidas dicen, esta batalla de cambio climático solo la ganamos si la damos juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.